Bienvenidos a Un Día con Berechi en nuestro espacio, Nuestra Cultura en Casa. Este es un espacio para que disfrutemos en la comodidad del hogar o donde te encuentres. Como su nombre lo indica, la cultura. Yo soy Sayonara Cantillo, doy gracias a Dios de poder compartir con todos ustedes. El objetivo de nuestro programa es que lleguemos a la esencia de entender qué es la cultura. La cultura siempre está relacionada naturalmente con las tradiciones, con las costumbres, los valores, todo lo que conforma un modo de vida en los seres humanos, los símbolos, el lenguaje, la educación. Y también es una forma en que nosotros nos agrupamos como la sociedad, desde el núcleo familiar hasta se va complementando lo que es toda una nación. Y eso es lo que quiero que tengamos bien claro en nuestro programa, que lleguemos a la esencia de entender cuándo somos sociedad y cuándo somos comunidad. Sociedad cuando nos agrupamos desde el grupo familiar hasta formar otros núcleos más extensos como pueblos, ciudades, naciones. Y también cuándo somos comunidad es cuando estamos haciendo todo eso ahora, que estamos unidos, así sea, a través de las redes sociales para trabajar en un bien común. Eso es el programa Un Día Convereche, nuestra cultura en casa. Hoy les voy a presentar nuestros miembros ejecutivos, que son los que nos hemos unido para poder llevarte la cultura a casa. Voy a empezar con nuestro corresponsal, Rubén Perdomo, desde Colombia. Bueno, muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Para mí es muy grato estar en un espacio como lo es nuestra cultura en casa. Vengo para traerles a todos ustedes todo lo que podamos mostrarles de nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra idiosincrasia, y en especial todas esas cosas que hacen de nuestro país es una diferencia. También vamos con la intención de buscar esas personas que nos representan y que, digamos, están ahí en el anonimato y que para nosotros es muy importante resaltarlas. Nuevamente, para mí es un placer estar aquí con ustedes y muy agradecido. Rubén, ¿y qué nos traes en el día de hoy como nota desde nuestro país Colombia? Digo nuestro país Colombia porque soy colombiana. ¿Qué nota cultural nos puedes compartir en el día de hoy? Bueno, para mí es un placer muy grato adelantarles un poquito de lo que va a ser en nuestro primer reportaje. una mujer empoderada, una mujer que se caracteriza por su fuerza, por su alegría y por sus ganas de sacar adelante todo lo que se encuentra a su alrededor con ese sabor que la caracteriza. Para mí es un placer presentarles a la Diany Pérez. Buenos días a todos. Bueno, primero que todo dándole gracias a Dios porque estamos hoy todos aquí, estamos vivos y ya eso es un milagro. Dándole las gracias a este hermoso programa por esta invitación que nos permite llegar un poquito más a ustedes desde la distancia. La Diany, cuéntanos, danos un pequeño avance de lo que vamos a mostrarle a todas aquí las personas en nuestro próximo programa. Bueno, les puedo avanzar que mi nombre es La Diany Pérez de Castro, en la actualidad tengo 43 años, soy ajedrecista, desde los nueve años comencé con este bello deporte, llegué a un barrio en la ciudad de Barranquilla, más exactamente en el municipio de Malambo, donde en toda la esquina de mi casa vivía la mejor ajedrecista de Colombia en esa época. Mi papá dijo, bueno, la Diany, tú eres, tú eres la que vas a jugar ajedrez. Me llevó, les quiero confesar que al principio me pareció algo, por decirlo así, tonto, porque cuando uno no conoce las cosas, uno considera que no son importantes, pero en menos de un mes ya me tenían que sacar de allá, de la escuela de ajedrez, porque no quería salir de allá. Empecé a competir desde los 12 años, a lo largo de mi carrera, de los 12 años hasta los 18, competí por el Departamento del Atlántico, logrando múltiples campeonatos nacionales. Les quiero adelantar que en la actualidad, más que ajedrecista a nivel competitivo, pues ya estoy dedicada a la parte de organización de eventos deportivos, coordinación de una escuela de ajedrez, de un club de ajedrez, tengo mi fundación que es objeto social es netamente para el deporte, masificar el deporte en la ciudad de Cartagena y en toda Colombia. Entonces, esperamos desde ahí llegar a muchas partes, de hecho lo estamos haciendo en zonas vulnerables de la ciudad de Cartagena, estamos llegando con trabajo, a través del trabajo social, llevándole ajedrez a los niños, que de pronto no tienen la oportunidad de costearse un entrenamiento, y hemos logrado muy buenos resultados. Todo ha sido positivo, gracias a Dios. Una preguntita, Nadiani, ¿desde qué edad tú empiezas? Me dijiste que en el barrio parece que se manifestaba algo del ajedrez, ¿cómo fue eso? Cuéntanos un poquitico. Sí, desde los nueve años aprendí a jugar ajedrez. En mi época no estaban todavía consideradas las categorías menores, entonces yo desde los nueve años aprendí, competí desde los nueve años, pero solo me pudieron valer los títulos a partir de los trece años. Entonces, a los trece años logré mi primer campeonato nacional y mi primera participación mundial que fue en el país de Polonia, en Varsovia. Estuve en el Mundial Infantil, allá quedé entre las diez mejores latinas, y a partir de ahí comencé mi carrera ajedrecística. En la actualidad logré dieciocho campeonatos departamentales, logré siete campeonatos nacionales, y logré ser la primera costeña, por decirlo así, la primera costeña, la primera representante de Bolívar en formar parte del equipo olímpico de Colombia, que tuvo participación en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez que se realizaron en Rusia en el año 98. Parece muy importante tu testimonio, ¿verdad, Rubén? Me parece una historia muy chévere. Esto es un pequeño adelantico, esto va a traer una sorpresita mucho más grande, más, como dicen por ahí, un poquito asombroso de cómo es esto del deporte ciencia y cómo puede contribuir en la sociedad. Nadianis, esperamos contar contigo en nuestra próxima presentación para mostrar tu historia y con esa pequeña sorpresita que tenemos. Muchas gracias. Claro que sí, con el favor de Dios aquí estaré con todo el gusto y con esa sorpresa que ustedes ya están manifestando por aquí. Muchas gracias. Bueno, a continuación le voy a presentar un representante de la literatura, uno de nuestros miembros honorarios, como todos ustedes, y trae un poema, un poema referente a la mujer porque nosotros tenemos en un día con Berechi en este programa, en su nuevo espacio, Nuestra Cultura en Casa, un segmento especial, los primeros jueves de cada mes para dedicarlo a la mujer en el transcurso de la historia que ha hecho, pero principalmente las mujeres poderosas de nuestra comunidad. Y aquí le tenemos nuestro asesor literario, el doctor Luis Alberto Ambrogio, que nos trae algo muy hermoso en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Sayonara, y un gusto estar entre todos ustedes y compartir dentro del contexto de la cultura de casa esa figura primordial, esencial en la cultura de la casa que es la madre. Y para eso voy a compartir un poema del ícono, de uno de los íconos más importantes de nuestra literatura hispanoamericana en el mundo, que es el peruano César Vallejo. Su madre falleció en el año 1918 y precisamente en esta época él estaba escribiendo un libro que es muy importante para él, un vanguardista que se llama Trilce. Y les voy a leer el poema 23 que es increíble porque pareciera que lo hubiese escrito un chico, él era el Benjamín de la familia el menor y lo escribió a los 26 años. Y voy a compartir una estrofa y analizarla y así seguir con la siguiente. Comienza el poema así. Taona estuosa de aquellos bizcochos, pura yema infantil innumerable, madre, oh, tus cuatro gorgas asombrosamente mal planidas, madre, tus mendigos, las dos hermanas últimas, Miguel que ha muerto y yo arrastrando todavía una trenza por cada letra del abecedario. Bueno, empieza con esas dos palabras mágicas que es taona estuosa, que significa taona es como un horno, horno caliente, estuosa es caliente, pero también tiene otras connotaciones como el útero, como digamos una cavidad, etc. Y luego se refiere a los últimos, la mamá de César Vallejo tuvo 12 hijos se refiere a los cuatro últimos, 12 hermanas y Miguel que al morir también fue una de las cosas que le impresionó tanto a Vallejo y él se identifica ahí como el Benjamín, el más chiquito, el menor, cuando dice yo arrastrando todavía una trenza por cada letra del abecedario. Es impresionante la figura de la madre en el caso de Vallejo, en el caso de nuestra cultura y en el caso de la cultura andina. Recordemos que ellos hablan de la tierra como la madre tierra, mamá pacha, y para ellos la madre y para nosotros también es una gran madre, es una diosa madre. en la siguiente estrofa dice en la sala de arriba nos repartías de mañana de tarde de dual estiva aquellas ricas hostias de tiempo para que ahora nos sobracen y cáscaras de relojes de flexión de las 24 en punto parados. Ella digamos acá hace una alusión como a la Eucaristía y la madre como la la sacerdotisa, la diosa, la María que nos da precisamente la hostia del tiempo, ese Jesús, el Dios que nos llena por todos lados. Y luego sigue madre y ahora, ahora en el cual la veo lo que daría en qué retoño capilar cierta migaja que hoy se me ata al cuello y no quiere pasar. Hoy que hasta tus puros huesos estarán harina que no habrá que en qué amasar tierna dulcera de amor hasta en la cruda sombra, hasta en el gran molar cuya encía late en aquel lácteo o lluelo que inadvertido la abrase y pulula. Tú lo viste en las cerradas manos recién nacidas. Es obviamente en esta estrofa mezcla ese amor por la madre que lo es todo dándolo todo y que incluso después de morir porque aquí hace alusiones a su deceso serán harina en la que no habrá en qué amasar en el sentido que el pan que nos da la madre el pan de vida el pan de enseñanza el pan de amor es algo que perdura perdura en toda la vida. Y luego acaba el poema precisamente con un contraste de ese pan tan dadivoso tan generoso tan total contra la lucha por el pan de cada día que tenemos luego cuando crecemos cuando salimos digamos de la casa del cuidado ese de la madre y dice así tal la tierra oirá en tu silenciar como nos van cobrando todos el alquiler del mundo donde nos dejas y el valor de aquel pan inacabable y nos lo cobran cuando siendo nosotros pequeños entonces como tú verás no se la podíamos haber arrebatado a nadie cuando tú nos los diste di mamá o sea es una especie de rebeldía contra el hecho de que ahora el pan no es ese ese pan dadivoso de la madre sino que es un pan que nos cobran y a veces digamos con desigualdades e injusticias de la vida ¿no? en el sentido de que ese amor que se formó en la familia y que la madre era la diosa central de ese amor y de esa dádiva de esa entrega pues en la vida desgraciadamente hay egoísmos hay injusticias sociales etcétera entonces tenemos que luchar por el pan y Vallejo siempre fue solidario en el sentido de que eso era la esperanza del mundo ante las injusticias sociales bueno este es el poema la madre para verlos desde otro punto de vista dentro de la cultura de la casa muchas gracias gracias doctor bueno quise que primero escucharan la participación y ahora les voy a decir un poquito que es el doctor Luis Alberto Ambrogio es un reconocido poeta contemporáneo nos ha representado a nivel internacional ha escrito más de 30 obras literarias y sus poemas están traducidos en más de 10 idiomas él es el ex presidente de la delegación de la academia de la lengua española aquí en los estados unidos en washington dc y también es el asesor literario en la academia de literatura moderna internacional entre otras organizaciones también que el doctor participa pero en el en el transcurso de los episodios por eso él está seleccionado como asesor literario él nos va a estar explicando un poco más de sus obras literarias de toda su trayectoria profesional muchas gracias doctor linda su participación también a continuación a continuación pues vamos a presentarle como estamos haciendo el honor a la mujer con eso vamos a iniciar el honor a la mujer pues yo tengo una una mujer que también nos viene a representar en algo muy difícil de alcanzar como es los institutos de educación como lo es una universidad es también de nacionalidad latina es cubana vino a los Estados Unidos y se propuso un objetivo en base a esto que estamos haciendo enriquecer la cultura y sacar adelante nuestras raíces hispanas y ella es la presidente de Florida National University en español la Universidad Nacional de la Florida una de las universidades muy reconocidas aquí la doctora María Cristina Reguero gracias por darnos esta oportunidad este es para nosotros un placer poder interactuar con ustedes hoy y obviamente nos encanta que podamos saber que sepan más personas que tenemos una institución en el sur de la Florida que está básicamente estamos trabajando con los estudiantes hispanos en general para que ellos sean exitosos y puedan lograr sus metas en los Estados Unidos si ustedes quieren alguna pregunta quisieran algo específico que yo les pudiera dar presentar con mucho gusto la doctora y el cuerpo de ejecutivos van a estar representando aquí el área de educación cultural y educación en general así que cualquier pregunta vamos a estar teniendo siempre un representante de Florida National University por medio de llevarte la cultura a casa si tienen alguna pregunta que hacerle algunos de nuestros invitados veo que están conectados también personas de nuestra comunidad que conocen mucho muchas gracias doctora gracias por darme esta oportunidad Sayonara y bienvenida al club gracias yo quiero mandar un saludito también a una de nuestras mujeres poderosas que se encuentran conectadas mi querida amiga la doctora de la finanza Kari Muñiz una gran líder también de nuestra comunidad que vamos a tener la oportunidad de participar aquí con ella Kari mucho gusto que estés aquí Orlanda Torres es escritora y es psicóloga en su país Ecuador y también es una de nuestras mujeres poderosas con Berechi que está conectada bueno el interés que tenemos en nuestro programa les hemos mostrado en nuestro cuerpo ejecutivo es de que todos podamos interactuar por estos medios cibernéticos hoy el programa ha sido nada más para mostrarnos quiénes somos la parte ejecutiva que vamos a estar trabajando muy fuertemente para que llevarte la cultura a casa cómo la vamos a llevar por medio de entrevistas material que nosotros proporcionamos y también vamos a estar haciendo documentales en el canal de YouTube va a estar compartido en Facebook va a estar en Instagram y en Twitter y todas las redes sociales que ustedes puedan compartir yo les agradezco para que nosotros tomemos conciencia que es la cultura yo quisiera pues que algunos de ustedes si quieren participar se comuniquen nosotros vamos a dejar este video grabado con todos los datos para que ustedes también puedan traernos información cultural Rubén coméntanos de los viernes culturales que has organizado bueno también tenemos esa sorpresita vamos a traer personas que nos van a poner a gozarnos un poquito los viernes a salir de esa rutina de esa monotonía y a gozar los últimos viernes de cada mes vamos a tener lo que se llama el viernes cultural que eso es una tradición en Colombia como estamos hablando de cultura la cultura son tradiciones y los viernes la gente sale a disfrutar aquí muchas veces pues todo el mundo lo identifica como happy hour nosotros vamos a tener artistas invitados para que ellos vengan a alegrarnos a estar incluyéndose en nuestros hogares y yo creo que ahora con el coronavirus el COVID-19 es un momento que nosotros hemos caído un poquito como en tristeza ¿verdad? en depresión porque no es menos cierto que hemos tenido pérdidas nosotros personalmente en nuestra familia tuvimos una pérdida en la sociedad tenemos muchas personas que ya pues lamentablemente se nos adelantaron y también tenemos personas de nuestro grupo social muy estimadas que están pasando por este proceso tan doloroso de padecer esta enfermedad y una de las cosas que también queremos es que entiendan que la vida continúa que si tenemos que sobreponernos y salir adelante por eso estamos trayendo a nosotros este espacio para que al mismo tiempo que nos recreamos nos eduquemos pero también nos mantengamos unidos en comunidad la Yanny nos trae en la próxima en el próximo episodio nos trae una gran sorpresa que tiene que ver también con la mujer porque la historia de ella no termina aquí la historia de ella comienza apenas porque alguien ha decidido también seguir los pasos de ella y por eso en el próximo capítulo lo vamos a tener y quería resaltar que en el próximo capítulo el tema va a ser mujer de ayer mujer de hoy y vamos a estar presentando las 10 primeras mujeres poderosas que resaltan en nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos de Norteamérica en los alrededores en Miami más que todo son mujeres que ejercen liderazgo de muy diferentes maneras y han aportado mucho para esta nación a nivel nacional e internacional nos han representado y ellas vienen en un álbum que hemos hemos organizado con la intención de que conozcan su biografía vamos a tener también fotos para que vean sus imágenes sus actividades y al mismo tiempo que ustedes se puedan beneficiar de los servicios también colaboren para organizaciones que ellas tienen sin fines de lucro para poder sacar adelante lo que les había explicado como que somos como sociedad pero también como trabajamos en comunidad a ver si alguno tiene alguna preguntita para cerrar Sayonara te diste cuenta que Kari estaba ahí ya la saludé ok gracias porque todas aquí en la comunidad que nosotros frecuentamos todos somos una gran familia todos nos conocemos y por eso le damos la bienvenida a la Diany la Diany también vas a ser una mujer poderosa porque nunca vamos a cerrar el espacio vamos a seguir sacando álbumes vamos a seguir incorporándonos y la intención es que nos unamos nosotros aceptamos ideas ideas que ustedes tengan invitados que quieran venir con nosotros ya saben cada uno tiene aquí un lugar de administración tenemos que discutir la junta directiva pero si ustedes nos mandan con anticipación ese material nosotros le remitimos la información necesaria y con todo gusto pueden estar aquí en nuestro programa porque es abierto a todos ustedes Rubén yo quiero que tú nos digas un poquito de ti porque creo que no te conocen aquí en el área donde nosotros estamos trabajando ¿por qué no nos dices algo? ¿quién es Rubén Perdomo? bueno para los que no me conocen mi nombre es Rubén Perdomo tengo 37 años vivo en la ciudad de Bogotá nacido en Arenosa Barranquilla ya próximamente terminando estudios universitarios en administración de empresa también tengo unos estudios en análisis y desarrollo de sistemas y en estos momentos para mí es un placer muy grato entrar aquí con ustedes a participar y más que todo aprender de todos ustedes aprender y también compartirnos todas las cosas que podamos trabajar en conjunto y sobre todo para resaltar la labor de muchas personas que hoy en día se requiere sean exaltadas sí porque la labor más que todo de Rubén nos va a estar trayendo personalidades de Colombia vamos a estar presentando lugares lo que es la gastronomía cómo se administra nuestro país Colombia vamos a mostrar la mejor imagen de nuestro país Colombia él se va a encargar solo del área de les podemos dar un adelantico de más o menos quién es el que nos va a poner a gozar en nuestra primera sí por supuesto claro que sí no sé si a quién le gusta por acá el yo de Arroyo ahí veo Sandra Sandra le gusta el yo de Arroyo bueno ese va a ser nos va a poner a gozar nos va a poner a disfrutar y a salir un poquito de este momento tan crítico que estamos pasando no solamente sino en todo el mundo entonces yo veré preparados para gozar ¿no? bueno preparados Sayonara tenemos un website que podemos compartir con otras personas que les que desearían participar claro claro que sí muy pronto ya lo estamos preparando estamos preparando un website para que todos nosotros podamos conectarnos y también vamos a estar conectados directo con Colombia y con mucho gusto todo eso lo podemos hacer en el momento lo estamos construyendo ya Sayonara si Karin querida Karin si te escucho de verdad que quiero agradecer ese enorme esfuerzo que has hecho para poder llegar a que la comunidad se pueda unir de una forma mucho más eficiente así que te felicito por este gran programa por todas las cosas que estás haciendo por el trabajo tan maravilloso que llevas gracias gracias Karin Karin es una de nuestras mujeres poderosas con Bereche que ya empezamos la próxima semana y ahí sí vamos a hablar de las temáticas y vamos a estar presentando nuestras mujeres poderosas para que vean que poderosa no es porque es un ego es porque tienen la capacidad mental puesta en el poder hacer pero como les había explicado el poder hacer trabajar en comunidad para un bien de todos nosotros por eso es muy importante este segmento de cultura y Karin como les había dicho es la doctora de las finanzas ella es la que siempre nos jala la oreja y nos dice cómo nosotros tenemos que administrar qué es lo que nosotros debemos hacer bueno si hasta aquí pues que hablo un poquito ¿no? porque esto es aquí esto es un día con Berechi todos nos conocemos quiero que se sientan en familia y que todos aportemos algo de verdad para un bien común y más que en este momento lo estamos necesitando a ver Karin que nos traes ahí un poquitico un adelanto un adelantico un adelanto sí mira en estos momentos que estamos pasando por una situación lo que yo más le digo es que a nadie le gusta lo que cuando le digan de presupuesto a nadie le gusta pero que sí pongan pongan eso muy ahora que no están trabajando posiblemente o no están saliendo afuera le sobran más tiempo que pongan en un puede ser en cualquier papel puede ser en cualquier cosita que escriban todos los gastos normales que tienen todos los gastos básicos y de ahí se van a dar cuenta de que hay muchas veces que se está gastando de más hay veces yo le digo que ahora las personas están yendo menos al supermercado pues entonces ahí se están ahorrando dinero en gasolina pues también pero hay muchas cosas que existen de que llega el más allá y por eso es que se necesita la ayuda una ayuda profesional para poder decir exactamente dónde es que la persona necesita esa ayuda y aquí estoy para servirles con mucho gusto la persona que necesite ahora los interés es un ejemplo de las hipotecas de las casas también económicas no necesariamente la persona califica y sería eso también una cosa que se le puede explicar a la persona si lo necesita o no lo necesita entonces como le digo tiene que ser con un profesional para que usted pueda decidir exactamente cómo puede ahorrarse dinero y cómo cambiar su vida así que ya vieron esos esos pequeños que la doctora de la finanza nos tiene y no sé si está si puede hablar también nuestra querida amiga Orlanda Torre que la vi por aquí a ver Orlanda dónde está aquí buenos días buenos días a todos gracias a nuestras mujeres poderosas porque les voy a decir algo no son en verdad 50 en nuestra sociedad son infinitas así que a poquito las vamos a ir invitando todas bienvenidas mi querida Orlanda cómo te sientes en el día de hoy muy bien gracias si me escuchan escuchan agradezco la invitación lastimosamente tuve un problema técnico y no pude estar cuando realmente se inauguró pero ya estoy con ustedes agradezco la invitación Sayonara y a todas las personas que están presentes a todas las conozco algunas no pero es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy gracias y espero que este grupo que vamos a establecer ahora en adelante en este programa tuyo Sayonara sea para aportar no solamente a nosotros sino a la sociedad y a todos un gran mensaje de esperanza y de fe que todos necesitamos en este momento eso es lo más importante en la cultura es importante porque une a la sociedad a la humanidad y a todos los seres humanos creo que toca las fibras más importantes del ser humano así que agradezco una vez más esta invitación que me honra una vez más estar participando con ustedes ustedes saben que un día con Berechi pues es de todos nosotros y le voy a comentar un poquito de nuestra relación ya tenemos tres años estamos trabajando juntos todos todos aportan aquí nadie se queda sin aportar algo importante con la doctora María Cristina Regueiro hicimos hemos hecho estamos haciendo todavía un buen equipo y con todos sus miembros ejecutivos que los van a ir conociendo de a poco porque tuvimos un año bastante activo doctora con nuestra comunidad y fue un éxito la CIA VIP que la tuvimos antes que era un programa personalizado pero por la pandemia nosotros preferimos proteger a nuestra comunidad y hemos decidido hacer cosas a través de estos medios tan importantes como lo son el internet ¿verdad? porque hay que saberlos usar yo digo que nada es malo sino como lo lo usemos y esta es una buena herramienta y también quiero presentar a alguien que está aquí mujer poderosa porque aquí está también Sandra Royales creo que había Sandra por ahí de Sintrony Center aquí estoy Sandra hola querida Sandra ¿dónde te encuentras? ¿en Colombia o aquí? desde Colombia y desde aquí acompañándolas un abrazo a todas las personas que están hoy bueno también a quienes no conozco y bueno súper agradecida de verdad con con estas propuestas yo porque pienso que cada vez como siempre tú trabajando con todo tu equipo para expandir y para llegar a más personas y pues esto es una gran gran oportunidad así que bueno me siento honrada y bendecida de poder pertenecer a este grupo y de también poderle llegar con mi mensaje a más personas ¿no? para seguir apoyando desde desde lo que yo hago sí porque Sandra es creadora del Sintrony Center si nos puedes decir un poquitito con una un pequeñito como han hecho todas ellas para que puedan entender qué tan poderosas son nuestras mujeres en amor en esfuerzo y sobre todo en que ellas te proponen una meta y la logra y eso es lo que yo quiero que todas nosotros sigamos haciendo y impulsemos porque todas ustedes y todos nuestros caballeros pues no quiero que se me enojen son también empoderadores porque ellos son los que nos miman vamos a decir eso bueno pues el posto que está aquí ahí ahorita hablo de él con respecto a la metodología Sintrony ya llevamos trabajando varios años desde la psicología el coaching brindando apoyo emocional por supuesto en esta experiencia de vida que estamos atravesando ha sido una herramienta increíble y un aprendizaje para mí magnífico porque cuando lo creé lo creé pensando en cierto número de personas que podía estar manejando todo ese proceso emocional pero jamás jamás me imaginé que podíamos llegar a varias personas brindándoles y encendiendo esa luz y manteniéndolas no todos tienen la capacidad o tenemos la capacidad para poder soportar estos cambios inesperados entonces pues me siento súper bendecida que esta experiencia ha sido una apertura gigantesca para poder apoyar emocionalmente a muchas personas y en cuanto al trabajo social que hacemos trabajamos con mujeres divorciadas también brindándole apoyo desde lo emocional el grupo ha estado ya creciendo llevamos ahorita 2.400 mujeres donde las estamos capacitando como coach a cada una de ellas para que le brinden ese apoyo emocional a sus hijos las empoderamos a ellas para que equilibren sus emociones y transmitan eso a sus hijos bueno un gran testimonio para toda nuestra comunidad que tengamos estas conexiones ¿verdad? ya el tiempo pues nos apremia pues yo le doy muchas gracias a Dios porque tengo también una familia bendecida tanto en Colombia como aquí que me la ha protegido Dios mi esposo ya todos lo conocen mucho que él es nuestro director aquí tengo aunque no lo crean tengo tres personas que me tienen tensa porque están esto lo otro mi hijo y mi querido Peter Paul que estará también aquí son los diseñadores son todo esto que yo nada más me siento hablando pero yo lo digo para que sepan que todas estas personas que están aquí en nuestro equipo son como ustedes no les gusta salir pero lo hacen con amor con cariño y así vamos a seguir vamos a seguir hasta que Dios lo permita unidos y trabajando en esta linda comunidad pues yo les doy gracias y los invito el próximo programa vamos a estar hablando del tema de la mujer principalmente la mujer de hoy y les tengo una sorpresita de nuestro querido Ángel Pérez Castañeda que ha dedicado algo para nosotras las mujeres poderosas el doctor Luis Alberto sigue y tenemos otra sorpresa más y el último viernes de cada mes nuestro evento cultural que son los viernes culturales viene una representación de Joy Arroyo personas que han ganado reality show y nuestro querido amigo que siempre nos nos comparte todas las mañanas en un día con Beret y los mensajes Níver yo creo que muchos de ustedes ya saben quién es Níver él él ha sido una máxima representación del Joy Arroyo de Colombia y viene con la historia de cómo conocí al Joy participó en su orquesta y nos van a hablar de la música afrocolombiana porque en Colombia también tenemos muchas ligas como decimos aquí y eso a nosotros nos hace muy orgullosos bueno muchas gracias de verdad es una bendición que trabajemos en equipo y como siempre vamos a estar aquí para lo que ustedes quieran que nosotros hagamos en unidad Sayonara dígame doctor si me permites como dijiste tú hay un equipo detrás de ti y yo sé que hay una persona muy importante en tu equipo que es tu esposo Pedro y siempre te está apoyando siempre está haciendo todas las cosas con su cámara apoyando todos tus eventos y apoyando el esfuerzo que estás haciendo y sé que tu hijo te ayuda en la parte todos ellos así que qué bueno que tienes tu familia que está ahí luchando contigo codo con codo para poder producir todos estos programas para la comunidad te felicito y a usted doctora por ese apoyo que nos ha dado un día con Brechi a toda nuestra comunidad y a todos los miembros participantes y a los que nos siguen también así que nos vemos en la próxima gracias mi querido Rubén desde Colombia gracias a las Vianni por ese testimonio tan hermoso mi amor y que en la próxima vamos a tenerte aquí que nos vas a contar nos vas a traer esos premios y la sorpresita que nos tienes ok bueno eso ha sido todo por hoy muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de poder conocerlos a través de la pantalla y poder mostrar un poquito de lo que hacemos desde Colombia desde la costa y que ojalá se replique que se pueda replicar a todo el mundo también gracias al doctor Luis Alberto Ambrogio que lo vamos a tener aquí el Vianni con toda la profundidad de la literatura sin educación sin deporte sin lengua no podemos tener cultura porque es una manera de expresarnos y sin cada uno de ustedes no hay comunidad ya les dije comunidad que es trabajar en equipo para un bien común bueno nos vemos en la próxima besitos a todos y lo más importante la bendición de Dios muchas bendiciones amén espero les guste gracias 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 Gracias.